¡Hola amigos de Lucha Libre Femenil y Boxeo de Knockout Informa! Es lunes y con él llega su cápsula de los resultados más sobresalientes de la lucha femenil alrededor del mundo. Entérense cómo le fue a sus luchadoras favoritas. ¡Comenzamos! El lunes 8 de mayo los resultados fueron los siguientes. WWE celebró su show de role donde Rhea Ripley ingresó al ring para enfrentar a la casi casi olvidada Dana Brooke. Gladiadora que le echó muchas ganas pero Rhea sacó una victoria rápidamente al aplicarle un castigo para que llegara la rendición de Dana. Al final la canadiense Natalia subió al enzogado para salvar a Dana Brooke. Nikki Cross se encargaría de darle la bienvenida a la debutante Zoe Stark pero esta guerrera no se achicó ante Nikki y le sacó el triunfo luego de aplicarle su finisher para que así llegara la cuenta de tres. Suey inició su andar en Raw con el pie derecho. Los resultados del martes 9 de mayo WWE celebró un nuevo show de NXT donde se inició el torneo por el campeonato femenino el cual se encuentra vacante. Las primeras en enfrentarse fueron Tiffany Stratton y Gigi Dolin. Vaya contienda que nos dieron estas dos luchadoras. Al final la rubia Tiffany salió victoriosa luego de aplicarle un tremendo Monsault desde la tercera cuerda y así llegó la cuenta de tres para Gigi. Tiffany se enfrentará a la gladiadora del combate entre Roxanne Perez y Jaycee Jane. La segunda lucha del torneo se dio entre Lyra Valkyria y Kiana James, quien cayó por pía de la cuenta de tres. James le vendió cara la derrota a Valkyria y ella se enfrentará a la ganadora del combate entre Fallon Hailey y Cora Jade. Los resultados para el miércoles 10 de mayo. En AEW Dynamite, la rubia Julia Hart y Anna James se midieron en un mano a mano, donde Julia derrotó a la reina del hardcore y del c***o grande, Anna James, por vía de la sumisión. De verdad fue una tremenda contienda que dieron estas mujeres, por momento se volvió callejero el encuentro, ya que se dieron con sillas, botes, palos de kendo y todo lo que encontraban a su paso. Vean estos instantes de la reyerta. Ahí está lo mejor, lo más cachetón, la mejor información, la más fresca, la verídica. No se lo pierdan. El día jueves 11 de mayo, los resultados son los siguientes. Ring of Honor emitió un nuevo show semanal, donde Robin Renegade derrotó a Baird Biksten. Aquí mismo se dio la contienda por el campeonato mundial femenino de Raw, entre la monarca y la pequeña Sky Blue, quien dio una buena contienda, pero al final a Tina retuvo su título. En Impact Wrestling, Masha Eslamovich derrotó a Killer Gale. En el combate estelar, Diona, la virtuosa Purrazo y Jordan Grace formaron una sociedad para enfrentarse a las campeonas femeniles de parejas de Coven, Kylen King y Taylor Wilde. Dupla que se llevó la victoria por vía de la cuenta de tres sobre Grace. Los resultados para el viernes 12 de mayo. WWE realizó un nuevo show de SmackDown. Donde Liv Morgan y Raquel Rodríguez subieron al ring para defender sus campeonatos de parejas femeninos ante Bayley y Dakota Kay de Damage Control. Dupla que fue derrotada cuando Liv Morgan le aplicó un roll-up a Bayley. Al Elite Wrestling presentó a la rubia Toni Storm, quien se midió en un mano a mano con Billy Starks. La de Adora que le ofreció una buena contienda, sin embargo cayó derrotada a manos de Toni. En la Arena México, La Jarochita, Skadi y Amapola se unieron para enfrentar en un duelo de relevos increíbles a Zeusis, Stephanie Backer y Reina Isis. Tercia que salió ganadora al llevarse dos de tres caídas allá en la Catedral de la Lucha Libre, la Arena México. Continuamos con los resultados del sábado 13 de mayo. En la Arena Coliseo, las Amazonas del CMLL, ERA, Olimpia y Amapola enfrentaron al bando técnico conformado por Saneli, Skadi y Vaquerita. Tercia que se adjudicó la victoria al ganar dos de tres caídas. Finalizamos con el domingo 14 de mayo. En la Arena Naucalpan, Grupo Internacional Revolución le dio acción a Lolita, quien hizo dupla con Satania ante las gladiadoras Candy Swing y Sagitarios, quienes fueron derrotadas por vía de la cuenta de tres allá en la Arena Naucalpan, donde todas quieren estar. Llegamos al final y ahora sí están bien informados. Les recuerdo, es súper importante que dejen su like en este video. Denos una manita arriba. Asimismo, suscríbanse a este canal. Recuerden activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ningún video. Disfruten de su semana y saludos a todos. ¡Gracias! 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 Gracias.